Rigo, parce, un consejo para todos los que quieran hacer letras Primero, que venga con la pinta de Go Rigo Go Ese es el primer consejo muchachos Después que busquen todos los parceros, todos los charpas en mariquita Para que lo acompañen, para que suban acompañaditos, buena hidratación No, este bolsito, y listo, eso es todo lo que necesiten muchachos Está listo Y de baja, no importa, vuelve y lo intenta Que eso cualquiera después va a necesitar su vida Eso